Si uno se adentra en Aría y llega hasta su plaza, puede encontrar las puertas abiertas del restaurante Tacande. Un moderno establecimiento que ha iniciado su temporada alta de atún rojo y donde se prepara ahora este delicioso manjar de múltiples formas. El atún es como el cerdo que tenemos aquí, esto se le da mil utilidades. Cada semana estamos innovando algún platito, tartare, sashimi, intentamos hacerlo también marinado, lo tenemos a la brasa, lo hacemos como mil maneras. Precisamente el pasado viernes se realizaba este espectacular ronqueo de un atún de 297 kilos. El ronqueo lo hemos realizado esta semana, el viernes en concreto, ahí en el mismo restaurante, un atún de 290 kilos. Y lo hemos realizado el ronqueo allí ayudados de la empresa Poyoní, una pescadería sostenible que está comenzando ahora. Bajo el lema un anzuelo, un pescado, estamos colaborando con un modelo de pesca que no sea tan destructivo y que sea un poquito más sostenible, es lo que andamos buscando. Un atún de este tamaño pues da para bastante. Normalmente un atún de este tamaño podría salir casi 180 kilos de carne, o sea, saldrían bastantes tartare, bastante sushi. También hemos colaborado con varios locales que también han participado y han comprado parte de este atún. Ahora mismo la temporada que estamos y los tiempos que estamos, vender un atún de 300 kilos en el restaurante en poco de tiempo es un poco difícil. Es un poco difícil, pero bueno, bastante estamos vendiendo y está saliendo bastante bien. Destacar que el restaurante Takande combina la cultura tradicional gastronómica de la isla con frescos productos locales, con avanzadas técnicas llegadas de países tan exóticos como Japón o Tailandia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!